vamos a ver todo lo que se vio y lo que no se vio también de las celebraciones de la selección argentina y es que leo messi y sus compañeros han desatado la locura así es chicos se cumplió el sueño de la pulga el sueño que tenía desde pequeño la guinda del pastel lo que muchos le echaban en cara que no tenía al fin lo consiguió casi al final de su carrera deportiva ha tenido el premio a la dedicación al esfuerzo y al trabajo y leo lo ha conseguido y desató la locura entre sus compañeros en el vestuario aquí tenemos las imágenes y es que no era para menos esa celebración en el vestuario argentino había mucha tensión acumulada durante todo este mes de competición y más empezando como se empezó con esa derrota ante Arabia Saudí fue un auténtico jarro de agua fría aquella derrota que llegaba después de 3 años de imbatibilidad se ponía todo cuesta arriba y desde entonces había que ganar todos los partidos no se podía fallar ni uno y lo ha conseguido esta selección liderada por Leo Messi que también expresó su alegría en la zona mixta como aquí lo podemos ver y es que este éxito es de todo el equipo es verdad está liderado por Leo Messi pero ha sido muy bien acompañado por todos sus compañeros y también por su entrenador Lionel Scaloni que ha liderado ha conducido esa escaloneta hacia el campeonato del mundo aquí podemos ver como Leo Messi también es alzado a hombros por su excompañero el Kun Agüero que recordemos ha dormido en la misma habitación que Leo Messi la noche antes del partido por expreso deseo de la pulga todo ha salido como se esperaba aquí lo podéis ver y también Leo Messi como no tuvo también su tiempo para su familia para celebrarlo sobre el césped con su esposa Antonella y con sus hijos Tiago, Mateo y Siro aquí podéis ver como Leo Messi también comparte con ellos esa alegría esa copa del mundo tan ansiada y que él ante la prensa también reconoció que perseguía desde hace muchísimos años una locura, la verdad que sí que se hizo desear pero fue lo más lindo que hay y no solo hubo alegría en Qatar toda Argentina salió a la calle para celebrar este campeonato del mundo que tanto se ha hecho esperar después de 36 años en el Mundial de México 86 cuando aquella argentina de Diego Armando Maradona puso la segunda estrella encima del escudo por fin la gente salió a las calles a celebrar el campeonato